hola que tal aquí zeos bueno como podrán ver en del título son las 4 de la mañana y están intentando funar it on gameplay y como que no permitiré que funa al héroe de mi infancia no así que vamos a desmontar esta porquería y suscríbete a los que no saben les daré contexto una tipa hizo un hilo enorme en instagram que perdón las consecuencias de grabar las 4 de la mañana en twitter mencionando que bueno no mencionando exponiendo según ella it on gameplay mostrando capturas diciendo o afirmando la pedofilia de esta persona posiblemente haya censurado eso el punto es que ella muestra que esa persona es esto gracias a varias capturas y vídeos que según eso tomó pero bueno como es normal en este tipo de personas que intentan funar a gente famosa por porque si suele tener muchos fallos y se nota que no es cierto así que pasemos a desmentir esta cosa bueno en primer punto podemos ver que tiene el nombre censurado en las fotos donde se dicen cosas fuertes muestra el grupo pero tiene el nombre censurado del grupo no pero en el vídeo donde no se muestra nada malo del grupo lo tiene sin censura porque censurarlo si justo después lo vas a permitir ver por la audiencia no tiene sentido bueno segundo punto dice tener fotos de it on gameplay desnudo y de manera sugerente pero nunca las muestra jamás y si o sea podría ser que es twitter les bajara las fotos pero fácilmente las puede censurar o poner borroso y así demostrarle el punto que quiere llegar pero jamás lo hace solo presume de tener algo que al parecer no tiene los mensajes más importantes los muestra desde una notificación y aquí me pregunto por qué no mostrarlo desde la conversación si puedes mostrarlo ya que desde una notificación literalmente no se puede comprobar la veracidad de la cuenta de it on gameplay no tiene sentido además de que en algunos vídeos se puede ver cómo la aplicación de photoshop está abierta por dios si vas a hacer algo hazlo bien no tiene ningún sentido creo que sería un insulto decir que sospechoso un insulto por ustedes porque bueno es obvio que es falso desde ese punto bueno al final ella dice que lo bloqueó pero como puedes ver en estas capturas puede hasta seguirlo y puedo volver a entrar a las conversaciones de antes perdóname pero si te bloquean no puedes hacer esto mira básicamente me tomé la molestia de hacer este vídeo simplemente porque es muy estúpido y habrá gente que se lo crea y espero que con este vídeo pues sea obvio más que obvio que no es cierto bueno eso es todo soy ceos subí este vídeo muy noche porque acabo de pasar el tema y mira cada hora que permitamos que esta información sea creíble pues más personas con una neurona mono neuronales se lo creen así que no 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 eso es todo buenas noches chinguen a su madre al dije las cosas al revés pero realmente da igual y pasen a escuchar mi tema ahí es el no dije grosería no te puedes quejar bueno hasta luego